Desde este lunes 9 de agosto, el municipal Pérez Celedón comenzó la ruta para celebrar su 30 aniversario. Por esa razón, crearon 50 fichas de jugadores que pasaron por el club en la primera división y que dejaron huella. A esta publicación le denominan los 50 guerreros históricos, una breve reseña de su paso por la institución y se comparten a través de las redes sociales del equipo. Arrancaron con el guerrero mayor, Taylor Morales. El habilidoso pequeño lantero es y será el jugador más representativo del Pérez Celedón en su historia, no solo por sus 445 partidos disputados y 85 goles, sino por su identidad con la institución. Debutó en el estadio ante Punta Arenas, ganaron 3 por 1 y además de jugar por primera vez con la camiseta, el equipo anotó su primer gol a los 29 minutos al portero Harvey Solano. Eso fue en la temporada de 1992. Su mejor cuota goleadora fue en la 2001-2002 con 17 tantos. Fue su campeón en el 2004. Esos son algunos de los números de este guerrero mayor. La segunda ficha guerrera fue Farlen y Lama, el pequeño saltamontes. Ese era el sobrenombre que le puso el narrador de Canal 2, Roger Ajun, en los años 90. Su habilidad, destreza con el balón y el gol, lo catapulcaron a jugar posteriormente en esa prisa y la selección nacional. Debutó en 19 de enero de 1992 en el estadio municipal contra la Juelense. 0 a 2. Ingresó de cambio por Roger Molina al minuto 70. El gran Juan José Gámez le permitió iniciar su carrera en primera división. Su primer gol lo marcó el 23 de febrero del 92 en el estadio en la campaña 1992. El equipo obtuvo la victoria 3 a 1 ante Punta Arenas. Le anotó a Harry Solano al 54. Fue el mismo juego donde debutó y anotó Taylor Morales. En 71 oportunidades, gritó gol con la camiseta del Pérez en 225 partidos. Y en el torneo 94-95 consiguió 23 goles. Precisamente esa misma cantidad de anotaciones las hizo con otros equipos, con Zapriza 16, Carmelita 5 y Ramonense 2. Conozca más sobre estas 50 fichas históricas en las redes sociales del equipo.